Hola, mi nombre es Miriam Estrada con el Departamento de Salud del Condado Benson. Hoy les daremos un repaso sobre las vacunas contra el COVID-19 y quién califique en estos momentos. Les compartiré sobre mi experiencia con la vacuna y también repasaremos algunas preguntas e incertidumbres que hemos recibido sobre la vacuna. A partir del pasado viernes 26 de febrero, nuestro Condado Benson, que incluye las comunidades de Corvallis, Philomath, Monroe y Elsie, sigue en el nivel de riesgo extremo hasta por lo menos el 11 de marzo. La semana pasada, en colaboración con el Hospital Samaritan, nuestro Departamento de Salud pudo administrar más de 3,000 vacunas contra el COVID-19 en el Estadio de Fútbol Americano de OSU. Seguiremos ofreciendo eventos de vacuna contra el COVID-19 cada semana. Le animamos a que se apunte para recibirla cuando califique. Yo les quiero compartir mi experiencia de recibir la vacuna. Entiendo que muchos se sienten nerviosos o ansiosos y le piensan para recibir la vacuna ya que les toque su turno. Les comparto que yo igual sentía estas emociones de primero, pero a la vez contemplé el bien de mi familia y de mi comunidad y los riesgos de no hacerlo. Por lo tanto, decidí que sería mejor recibirla. Fui una de las primeras personas en el Condado en recibirla, lo cual me provocó un poco más de nervios, pero sabía que por mi trabajo con mi comunidad, para mí era un deber protegerla. Mi proceso para agendar fue diferente que lo que ha sido para otros, ya que soy parte del sistema médico del condado. En enero recibí mi primera dosis. Les informo que después de esta cita sentí solo dolor en el brazo, el cual duró solo aproximadamente dos días. Recibí mi segunda dosis a las cuatro semanas y sentí que mi sistema inmunológico se despertó más o menos a las ocho horas después de recibir esta segunda vacuna. Me entró una fiebre ligera y dolor de cabeza acompañado por el cuerpo adolorido. Estos síntomas me duraron hasta el siguiente día en la noche. Con reposo y agua, mi cuerpo pudo combatir los efectos secundarios dentro de dos a tres días. Aunque sí sentí efectos secundarios después de mi segunda dosis, supe que al tenerlos, mi cuerpo estaba haciendo lo que tenía que hacer para hacerse más fuerte. Gracias por considerar recibirla cuando le toque. Les recordamos que las personas que califican para la vacuna en estos momentos son los de la fase 1a que incluyen trabajadores del sistema médico, personas con alguna discapacidad del desarrollo o intelectual, personas médicamente frágiles y personas que cuidan a las personas mencionadas. También califican los de la fase 1b que incluyen educadores o maestros, cuidadores de niños en guarderías y hogares, y personas de la tercera edad de 65 años y mayor a partir de hoy, lunes primero de marzo. Si usted o alguien que conoce pertenece a uno de estos grupos, pueden comenzar a reservar su cupo para hacer una cita. Estaremos ofreciendo eventos de vacuna cada semana. Para comenzar el proceso para obtener una cita, complete la encuesta de vacunas por internet visitando los enlaces que ven su pantalla. Si califica, la encuesta se lo dirá y le mandarán información para hacer su cita. Esto puede tomar varias semanas dependiendo cuántas vacunas haya recibido el Departamento de Salud. Si no tiene correo electrónico o necesita ayuda para hacer su cita, llame al Centro de Llamadas del COVID-19 al 541-766-6120 y le ayudaremos a completar la encuesta por teléfono. Le recordamos que en este proceso no se le pedirá comprobante para saber si califica o no. Se les pide que ustedes se autoevalúen y contesten las preguntas en la encuesta. Es importante que si califica para la vacuna, nos llame o complete la encuesta si no, no recibirá notificación cuando haya citas disponibles. Ahora estaremos repasando unas preguntas que se nos han presentado sobre la vacuna. Hay personas que se preguntan, ¿qué contiene la vacuna? ¿Contiene productos de animal? Según la Autoridad de Salud, la respuesta es no. La vacuna contra el COVID-19 no contiene ningún producto animal ni tampoco contiene el virus COVID-19, así que no representa ningún peligro para personas que tienen alguna alergia a productos animales. Los ingredientes de la vacuna son ARN mensajero, que es una molécula biológica del virus, más no es el virus. Agua, azúcar, sales y lípidos o grasas que no son de origen animal. Las personas también se pueden preguntar, ¿si ya se ha afectado con el virus COVID-19 previamente y se recuperó, aún debe vacunarse? La respuesta es sí. En este momento no sabemos cuánto tiempo dure la inmunidad natural al COVID-19 y debido a los riesgos graves asociados con el COVID-19 y el hecho de que exista la posibilidad de volverse a infectar, se le recomienda que reciban la vacuna. Este esfuerzo de vacunas es trabajo de toda la comunidad, tanto como estar informados, como recibir la vacuna, ya que les toque su turno. Sigamos con el ánimo en alto y nos vemos para la próxima.